Mérida vía y la puesta de la Diabía Vía en esta zona es necesario para comunicar por todas las zonas de rodamiento físico-pímico que tenemos. Ahora vamos a ver cómo en esta playa de Diabía tenemos de diversidad de piezas, locomotoras de vapor, diésel, eléctricas, vagones de carga, incluso unas grúas muy peculiares, las que llamaban grúas de sangre, porque resulta que eran manuales y con arancatadas. Después, mujeres y niños barqueadores lo rastaban y esa cáscara se fundía, dando lugar al famoso poder negro de diodicto que había alcanzado un enriquecimiento de hasta el 35%. La última parte del proceso la vamos a ver en un instante, muy similar, tanto en aspeto como en funcionamiento, a las salinas marineras. Son las balsas de precipitación. Mediante la evaporación del agua se van a obtener sales de azufre, cristales de hierro, que se van a enviar a los altos hornos, allá por la parte norte, durante mucho tiempo, humanaciones oscurosas de esa calcita. El señor danés, al señor Gaijes, le encargará un gran proyecto, la repoblación de la comarca. Este señor va a hacer pruebas con hasta 400 especies de árboles y matorral diferentes. Pero si ustedes echan un vistazo, se van a dar cuenta que los caballeros están de Valencia. Hacer pruebas, una de ellas va a ser buscar estos microbenos bajo la superficie, porque aquí se sabe que no solamente están nadando en el agua, sino que también están bajo tierra, incluso dentro de los propios minerales. Durante las diferentes épocas, nuestro frío ha llevado diferentes nombres. Los carpesos lo llamaron. Va a ser una pieza fundamental en la dieta del minero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!